Música Ya le ponemos el 6 Buenas tardes Hola A las 20.30 vienen los deportes 20.30 Así que quedan ¿Quedaría? Después le vamos a hacer la nueva Pertinente Nuestro espacio Que se llama Hacemos por Córdoba Lista A601 Candidato a Intendente Municipal Chocalelo Daniel Omar Consejales titulares Dalmazo Marcelo Fabián Número 2 Valdrich María Cecilia Melano Ricardo Mércol Silvina Aguirre César Daniel Marina Moreno Gerardo Lerda Raquel Alejandra Campra Luciano Ocaña Marisa Liliana Beltrami Francisco Luque Yanina Bruno César Andrés Pelayo Viviana Raceto Franco Benanzi Iris Nájera Matías Andrés Herrera Sonia Marcela El Tribunal de Cuentas titulares Mainardi Juan Manuel Duto Lucrecia Ludueña José Luis Tribunal de Cuentas suplentes Heredia Yanina Soledad Melano Matías Sebastián Y Sargentone Alejandra Bien, van a presentarla oficialmente En conferencia de prensa ¿En qué día? Bueno La presentación en conferencia de prensa La haremos cuando corresponda Tal vez sea después de las PASO ¿No? Ahora tenemos Bueno La elección esta del 11 de agosto también Que está ahí en el medio de la elección municipal Y la elección provincial Así que Seguramente haremos una conferencia De prensa Para hacer la presentación ya formal De los candidatos ante la prensa ¿No? Pero como siempre Nuestro compromiso es Trabajar para el crecimiento Y el progreso de las varillas Como lo venimos haciendo Durante los últimos cuatro años Eso fue una Fue posible porque hace tiempo Que trabajamos juntos Y hemos logrado muchos objetivos Y tenemos mucho más por lograr Y esto se da por el trabajo en conjunto ¿No? Con Daniel Con Manuel Con nuestro gobernador Así que Bueno Vamos a seguir trabajando Y seguramente vamos a A partir del lunes Ya en nuestro local partidario Seguir trabajando con las propuestas Y todo lo que queremos Llevarles a los vecinos ¿No? Bueno Mucha gente Hay gente joven Gente que Nunca participó en política Por los nombres ¿No? Que se dieron Sí, sin ninguna duda Nuestro espacio político Entendió que debe renovarse Y bueno Gracias a Dios Hemos podido Conseguir buena gente Que nos acompañe En este proyecto Que venimos llevando adelante Con Daniel Ya desde 2015 Para esta nueva postulación Daniel Del 19 al 23 ¿No? Donde hemos tenido Muchas concreciones Pero bueno Queremos hacer mucho más Mucha gente nueva Y gente joven Gente nueva Y gente joven No, no La verdad que La verdad que A la gente que fuimos hablando La mayoría Enseguida Nos dijo que sí Tan es así Que nos llevó Hasta tener que decidir Entre algunos nombres u otros Porque la verdad que El acompañamiento Fue muy bueno Así que estamos muy contentos Nosotros creemos que estamos presentando Una buena opción Para los vecinos de la ciudad De las varillas Y bueno Y ahora resta Empezar a trabajar Sabemos que armar una lista Es toda una arquitectura ¿No? Que lleva su proceso En este caso Fue hasta el último minuto Viendo cómo se determinaban Los lugares Sí, sí Sin duda La lista ya Estuvo definida En el día de ayer En su mayoría Sino que bueno Los días previos ¿No? Son donde uno habla Con toda la gente Con donde está la gente Que está dispuesta a acompañar Y bueno Y ahí empezar con esto Como decís vos Esta arquitectura De ir poniendo los nombres De acuerdo a la ley vigente Un hombre o una mujer Y tratando de presentar La mejor opción posible Que combine un poco La experiencia con la juventud Y sobre todo Buscar buena gente Para que nos acompañe En este equipo Gustavo Se nota también Una amplitud Podríamos decir Ideológica Porque Hay mucha gente Independiente Que no está necesariamente Ligado al partido Justicialista Especialmente los más jóvenes ¿No? Sin duda que sí Sin duda que sí Al igual que lo hicimos En 2015 ¿No? En 2015 También tuvimos un Consejo un poco También más heterogéneo Pero bueno Aquí en esta lista Tal vez un poco más De apertura Donde hay mucha mucha gente Independiente Que tal vez Sorprendan un poco Los nombres ¿No? Pero bueno Eso da la pauta De que se ha hecho Un trabajo a conciencia Es un trabajo bueno Y que el independiente Se sume a la política Es una buena señal De que se están haciendo Las cosas bien Muchísimas gracias Gracias a ustedes Lo último que pregunto ¿Hubo algún cambio En el último momento? Porque vimos Ahí que hubo un cambio en la lista Que nosotros publicamos una Y después cambiamos No, no, en realidad Eso era una cuestión De que teníamos Ayer un error De la computadora Que habíamos cargado así Y ayer ya se había definido Y bueno Y quedó cargada así Se imprimió Y quedó esa hoja Dentro de los papeles Que se presentaron aquí En la Junta Pero bueno La lista Bueno, ha sido presentada Tal y cual como corresponde Tienes, tiradas sin Viewers, tiradas sin investigative Tus Tienes